Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy pero que muy bien Hoy venimos con dos super auriculares para tu teléfono, yo creo que de los mejores que yo he podido probar Esta vez vamos a hablar de los auriculares de la marca Dudu Cool Unos que son normales, vienen con su cable, como sus manos libres Y otros que son más dedicados al deporte de modo inalámbrico Vamos a ver sus ventajas, vamos a ver sus deficiencias Y además tienen un precio bastante cometido, así que no te muevas porque comenzamos Vendo primero los de cable, los Dudu Cool Hi-Res auriculares INEAR Algo raro de estas marcas que a veces no le ponen nombre a sus auriculares Así que vamos a decirles a estos INEAR los de cablecito para que lo entendamos Vamos a ver, vienen todos estos productos, todos la verdad los que yo he probado Aparte de cargadores y demás vienen con una fundita, vienen con su cajita pequeñita Su bolsito rígido para que no se dañe muy bien Dentro de ella encontraremos pues los auriculares Vamos a encontrar también un manual pequeñito También encontraremos taponcitos de aislamiento de ruido, los de plástico Que la verdad es que están geniales Estos auriculares están muy chulos, como pueden ver el cable es plano A mi me gusta mucho el cable plano y lo recomiendo porque tiende menos a enredarse Un diseño muy ergonómico fabricado en plástico También tenemos algunos núcleos de los auriculares fabricados en un material que se llama ORC Que ayuda mucho a aislar el sonido y además bastante duraderos El sonido es impecable, la verdad me gustó muchísimo la presencia de los bajos Es increíble sin necesidad de ecualización Es súper buena la respuesta de los bajos Tenemos una respuesta de frecuencia entre 10 Hz y 45 Hz Y la verdad está genial Incluso no lo pude subir a tope de volumen porque se escuchaba muy fuerte Pero me gustó mucho, muy claro Yo los probé pues en mi dispositivo Y además las gomitas que tienen los auriculares Que parecen como un ganchito Son los primeros que probaba y se meten muy bien en la oreja La verdad es que se mete muy bien Súper chévere y se acomoda Igual si te queda pequeño o grande puedes cambiar las movadillas Y ya queda perfecto, no se cae Y el ganchito de este ayuda que se evite moverse Porque a lo mejor estamos corriendo Lo podemos usar para deporte O también para lo que deseemos También tiene un mando libre pequeñito Para controlar la música También cualquier dispositivo Y también las llamadas El micrófono se escucha un poco opaco Muy gravecito que es lo único La única pega que yo le pondría a estos auriculares Que sería este micrófono un poco opaco En general muy elegante Y el precio es de 25 euros Pero en la descripción tendrás el link de compra Y además un cupón de descuento Que te quedará nada más en 12,99 euros Hasta el 31 del 5 Así que está prácticamente a mitad de precio Así que ve y compralos ya Porque están muy muy interesantes Y no te vas a arrepentir Seguimos con los inalámbricos Que se llaman Dudu Cool Auriculares Bluetooth 4.1 Este es el super sonido que le han puesto Y bueno, estos auriculares también vienen con su cable de carga Vienen con el manual Vienen lo mismo, ustedes lo pueden ver en pantalla Y además pues están fabricados en plástico Si se ven más feíto Pero la verdad pues está hecho más que todo para correr Es resistente al agua Tiene protocolo IPX4 Al sudor también O sea, es una elegancia la verdad Y pues en el derecho vamos a encontrar los filtros de subir y bajar volumen También el control de teléfono Que este si lo tenemos un rato encendido Va a palpitar entre azul y rojo Y después ya lo podemos sincronizar con nuestro dispositivo Lo metemos a la partida de Bluetooth Y lo sincronizamos Y la verdad la sincronización es perfecta Lo sincronice con mi Xiaomi No tiene ningún problema para sincronizar La batería puede durar muchísimas horas Incluso están las 10 horas De música Pues viendo alguna película y otra cosa Que está bastante bien Tiene una cancelación de ruido también bastante interesante Diseñado para deportes Y además me gustó mucho Es que componen también la tecnología Hi-Res Que vimos en los anteriores de esta marca O sea, los taponcitos también vienen fabricados en SOSRC Y la verdad la cancelación de ruido es impresionante Cuando lo ponemos prácticamente no se escucha nada Y realmente podemos nosotros disfrutar De un sonido de calidad Un sonido bastante interesante ¿Qué pegas le puedo poner yo a estos auriculares? Es que si tienen la cabeza muy grande Lo que es la goma esta que es un poco rígida La que atraviesa la cabeza es muy cortica No sé prácticamente cuánto será A lo mejor unos 30 centímetros o un poco menos Es bastante cortica este cablecito por llamarlo así Y entonces esto hace que se te pueda salir muy fácil Si tienes la cabeza muy ancha Así que si la tienes muy ancha Se te puede salir muy fácil de los oídos De resto viene genial No se mueve para nada Y la verdad es que me gustó muchísimo Así que bueno Este tiene un precio de creo que 14 euros Con el código de descuento también Sí, 14 euros hasta el 31 de mayo Y su precio oficial son 18 euros Así que también está a un buen precio Yo sin duda como no hago al corte Me gustaron los primeros Y son los que estoy usando Y me parecieron increíbles Estos además también tienen NFC Bluetooth 4.1 O sea podemos conectarlo inalámicamente De muchos, de muchas maneras Y además pues se carga simplemente En dos horas Así que bueno amigos Espero que te haya gustado este video No olvides seguirnos en nuestras redes sociales No olvides también suscribirte a nuestro canal Y dejar un me gusta bien ganante Nos vemos y chao ¡Gracias!